Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Chiapas es de los estados con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes arriba de los 18 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tan solo en 2022, en Chiapas se realizaron 25.533 matrimonios, de los cuales el 99.84% fueron entre hombre y mujer. En 2022, en la entidad se registraron 41 bodas entre personas del mismo sexo. El Inegi detalló que julio fue el mes con mayor número de matrimonios. Además, los enlaces se realizaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Yo viví 50 años con mi esposa y nos separamos porque él falleció. Pero tuvimos altas y bajas, pero ahí estuvimos, al pie del cañón. Y lo principal es el amor, el amor, la comprensión, la responsabilidad como pareja también, para la pareja y para los hijos. Pero ahorita ya todo es diferente. Ya nada más se van y dicen que son amigos y ya andan en otras cosas. Principalmente casándose, pero con el amor chiviroso que aman, no hay vida, no hay comprensión, no hay nada. El amor es la que hace que une, que se casen. Aunque el papelito no une, sino el papelito sirve para lo que es parte de la ley. Según el INEGI, la edad promedio de los contrayentes en Chiapas es de 31 años y 6 meses. Y el nivel de escolaridad con mayor prevalencia es el de preparatoria o equivalente. En lo que refiere a las ocupaciones de los contrayentes, el INEGI señala que entre los que más contraen nupcias se encuentran los que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, así como comerciantes y empleados y agentes de ventas. El municipio de Tuxtla Gutiérrez fue donde más matrimonios hubo, seguido de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán, Chiapa de Corzo, Tonalá, Ocozingo, Cacahuatán, Palenque y Suchiapa. Pese a que Chiapas es uno de los estados con menos divorcios, las cifras en el último año van al alza. Pues de acuerdo con el INEGI, en 2022 hubo un incremento de 11.4% con respecto a 2021. Realmente la economía está pésima en Chiapas, entonces uno prefiere estar solo y mal acompañado, la verdad. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.